Entonces, vamos a hacer la tarea de la tarea nueve, fracciones parciales. Sí, ¿verdad? Sí, el problema nueve, tarea nueve, 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 nueve. Dice en la tarea que solo se hagan los problemas of, significa impares. Si dijera even, se referiría a los pares. Tengan eso en cuenta, por favor, porque luego se confunden. El problema nueve, nueve, es un problema horriblemente largo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Por lo menos vamos a ver cómo se hace, porque sí está medio largo. Entonces, nos vamos a tardar como ocho años en hacerlo. X más uno. X menos siete al cuadrado. Bueno. Lo primero que tenemos que reconocer es... Que en fracciones parciales... Ese método de integración... Hay cuatro casos. Entonces, voy a hacer un paréntesis para explicar el método de fracciones parciales, ¿no? Digo, ya que estamos aquí. Entonces, vamos a ocultar este problema. El método de fracciones parciales... Se explica en los videos, pero voy a intentar explicarlo muy rápido. Cuando ustedes encuentren un polinomio que sea P de X sobre... Creo que es contra X. Acuérdense que los polinomios son X elevado a un entero, más X o más o menos elevado a la X a otro entero. Esos enteros deben ser positivos, ¿verdad? Y obviamente enteros. No fraccionarios. Tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, para poder hacer una integral de estas fracciones, se requiere que el grado de P sea menor que el grado de Q. Si eso no sucede, hay que hacer una división de polinomios. Ahí se le echan como quieran, por la división tradicional o por teorema del residuo o como Dios les ha de entender. Hay que irse a un libro de álgebra, por ejemplo, el famoso Valdor o el que ustedes quieran usar. Ver cómo se hace la división de polinomios. Hay varios casos de fracciones parciales, pero todos son prácticamente idénticos. Solo se van haciendo ligeramente más complejos. Entonces, déjenme ver las notas. Aquí están. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, el caso 1. El caso 1 de fracciones parciales se va a ver así. Vamos a tener... X al cuadrado. Más 2X menos 1 sobre X por 2X menos 1 por X más 2 de X. Entonces, es un polinomio entre otro polinomio. Bueno, el de abajo, si ustedes lo llegaran a desarrollar, le voy a poner aquí una estrellita y la estrellita va a ser el desarrollo. Les quedaría 2X cúbica más 3X cuadrada menos 2X, que claramente es un polinomio. El de arriba es otro polinomio. Bueno, quiero que observen cómo el grado de arriba es menor que el grado de abajo. Entonces, está listo para que nosotros apliquemos el método de fracciones parciales. Cuando no se cumple esa condición de que sea menor, no menor o igual, le tiene que ser menor. Hay que hacer división. Bueno, pero ya está listo. Entonces, nos vamos a olvidar de la integral y vamos a utilizar... Y me van a creer, por favor, que una fracción parcial se puede escribir de la siguiente forma. Voy a copiarla. X al cuadrado más 2X menos 1. Al denominador le voy a poner un nombre. ¿Qué es este? QX. Ya no lo voy a reescribir. Ya sé que se llama QX. Y voy a empezar a escribirlo en fracciones, porque se llama fracciones parciales. Esas fracciones parciales van a ser o van a seguir en este, digamos, método, que es el caso 1. La siguiente forma. Van a escoger la primera letra del abecedario y van a escoger el primer factor del denominador, o sea, de la QX. Siguiente letra. Siguiente letra. Siguiente factor, perdón, del denominador. 2X menos 1. Tercer letra. Siguiente factor. Del denominador. Entonces, lo que está a la izquierda es igual a lo de la derecha. La justificación matemática de eso requiere una comprobación matemática. Si es uno de esos choros de pizarrón. Habitualmente al final de los libros de cálculo viene esa demostración. Si alguien quiere, en alguna asesoría, así como de las personas interesadas, la podemos revisar. No está tan complicada, pero sí toma un ratito. Ahorita les pido que tengan fe en mí. Al final de los libros viene porque esto es cierto. Pero nosotros vamos a tomarlo como un acto de fe, como un dogma matemático. Entonces, yo digo que lo que está dentro de la integral, que es esto de aquí, que es esto de acá, déjenlo hago así para que no se tapen los subrayados, es igual a lo de la derecha. Entonces, voy a multiplicar todo por el denominador QX. Todo, izquierda y derecha. Entonces, del lado izquierdo, pues se cancela el número, el QX, porque está multiplicando con el denominador, y me queda nada más X cuadrada más 2X menos 1. Nada más. Y del lado derecho, me queda, y ahí hay que echarle, no copo, sino hay que pensarla, un poquitito. Me va a quedar A, y no quiero que lo escriban, o no quisiera que lo escriban, quisiera que lo pensaran. Imagínense que aquí va a estar QX, o sea, esta cosa multiplicando. Si el X, 2X menos 1, X más 2. ¿Y qué va a estar dividido por X? La X de la QX, o sea, esta, se va a cancelar con esta, porque una está arriba y una está abajo, ¿no? Entonces solamente me va a quedar el 2X menos 1 por X más 2. Después, me sigo con la B. Otra vez aquí va a estar el QX, porque está multiplicando. E imagínensela, va a estar B por X, por 2X menos 1, por X más 2, entre 2X menos 1. Entonces van a cancelar, y me va a quedar B por X, por X más 2. Y lo mismo va a pasar cuando ponga aquí yo QX, va a pasar que va a ser C por X, por 2X menos 1, por X más 2. X más 2, aquí está, miren, X más 2. Entonces me va a quedar más, perdón, más C X por 2X menos 1, porque el X más 2 se canceló. ¿Ok? Entonces, me queda esa ecuación. Y lo que tengo que hacer ahora es, desarrollarla y agrupar las X cuadradas con las X cuadradas, las X con las X y los términos independientes de las constantes con las constantes. Veamos cómo queda. Me queda, primero hay que desarrollar este, ¿no? A 2X cuadrada que sería este contra este, ¿no? Más 4X que sería este contra este, menos X que es este contra este, menos 2 que es este contra este, todo multiplicado por la A, ¿verdad? Y acabamos. Más B X cuadrada más B X por 2. Entonces, 2BX, ¿no? Más 2CX cuadrada menos CX. Ya lo desarrollé todo. Este método es bien muy talachudo, ¿eh? Entonces, ahora tenemos que buscar, aquí faltaría desarrollar este, ¿eh? Este, este de aquí. Y vamos a hacerlo para no confundirnos. Más vale. 2A X cuadrada más 4A A, no, espérense, espérense, espérense. Espérense. Esto es 3X, ¿no? Entonces, más 3AX menos 2A más BX cuadrada más 2BX más 2CX cuadrada menos CX. Ahora sí. Busquemos todas las X cuadradas. Aquí están, miren, X cuadrada, X cuadrada, X cuadrada. Entonces, me queda que esto es igual a y factorizo X cuadrada. 2A más B más 12. Bien. Ahora busquemos las X, X, X y X. 2 factorizo la X más X 3A más, perdón, ¿eh? Más 2B menos C y ya factoré las X, factoricé, perdón. Y ahora busquemos los términos independientes, me queda menos 12, perdón, menos 12A. Y ya tengo, ya acabé de factorizar todo lo que había que factorizar. Ahora, esto que está aquí, ¿esta ecuación? Ah, pero está incompleta, entonces espérense, de select. Profe. Dígame usted, dígame usted, lo escucho. Justo ahí, justo antes de la es X C3. Voy, espérame. Ok. Espérame, espérame, nada más aquí le doy un copy y ya. ¿Dónde estás? Aquí, no, aquí no estás, acá, acá. Copy selection. De select. Justo, te voy a ir marcando. ¿Aquí? Ajá. Ok. Vamos a ver. ¿Es X, X, C3A, o qué es? Ah, X. Esto es. Paréntesis 3A. Aquí, aquí es X cuadrada, 2A, B, 2C. X, paréntesis 3A. Sí, perdón. X, paréntesis 3A, más 2B, menos C, menos 2A. Ok, gracias. No, de nada, disculpa mi horrorosísima letra. Bueno, entonces, recordemos que esta ecuación del lado izquierdo, así lo que está del lado izquierdo, sigue estando nada más que no lo copié, pues porque, pues no se copia, pero ahorita ya lo copié, ya lo copié. Entonces, voy a abrir una pizarra nueva, ah, no es cierto, espérense, ya. Y le vamos a dar paste. Ahí, down. Entonces, tenemos esto. llegamos a eso que está ahí. ¿Y eso de qué nos sirve? Recuerden que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, ¿eh? Entonces, x cuadrada, x cuadrada, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrada? Del lado izquierdo. Uno. ¿Cuánto? Otra vez, estaba bien lo que me dijiste, ¿cuánto? Uno. Uno, efectivamente. Uno. Bien, aquí como que no se dejó. El coeficiente aquí es uno. Uno. Y del lado derecho, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrada? Aquí es uno. Y del lado derecho, ¿qué números están multiplicando como el coeficiente de x cuadrada? ¿Cuál es el coeficiente de x cuadrada? Estos. Dos a más b más doce. Entonces, uno. Uno es igual a dos a más b más doce. ¿Cuál es el coeficiente de x del lado izquierdo? De la x solita, la x a la uno. Entonces, en este término. Dos. Y del lado derecho, ¿cuál es el coeficiente de x? ¿Cuál es el coeficiente de x? 3a más 2b menos x. 3a más 2b menos x. Efectivamente. Y del lado izquierdo, ¿cuál es el término independiente? Con signo. Menos 1. El que no tenga x. ¿Cuál es? Menos 2a. Menos 2a. No, del lado izquierdo. Es del lado derecho. Lo que me dijiste está bien. Del lado derecho es menos 2a. ¿Del lado izquierdo? Menos 1. Entonces aquí tienen ya tres ecuaciones con tres incógnitas. Voy a regresarme tantito. Esta integral, que quién sabe cómo se hace, se convierte en la integral de a entre x más b entre 2x menos 1 más c entre x más 2 de x. Porque lo de la caja verde es igual a esto. Por lo tanto, puedo cambiar la caja verde por esto. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero resolver la integral que me ponen, mi problema se convierte en encontrar lo que les acabo de decir. a entre x más b entre 2x menos 1 más c entre x más 2 de x. Esta integral es logaritmo. Esta integral se hace por logaritmo y esta integral se hace por logaritmo. Estas tres integrales ya se hacen o por fórmula o por u. Si ya se pueden hacer, me refiero. Pero no sé cuánto vale a ni b ni c. Con este sistema de ecuaciones, ay, perdón, ustedes van a poder sacar a, b y c. De hecho, de esta ecuación directamente sacan que a es igual a cuánto? Despejenla. Un medio. Un medio. Entonces, esa a la van a meter ustedes aquí y aquí. Y les va a quedar que 1 es igual a 2 por un medio más b más 2c y que 2 es igual a 3 por un medio más 2b menos c. O sea, c 1 es igual a 1 más b más 2c y que 2 es igual a 3 medios más 2b menos c. O 0 es igual a b más 2c y un medio es igual a 2b menos c. Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ese, pues, es de chocolate. Ustedes ya lo podrían, deberían poder resolver así súper rápido. Y de este o el método que ustedes gusten resolverlo van a encontrar que b es igual a un quinto y que c es igual a menos un décimo. Entonces, esta integral que aquí teníamos ya conozco a b y c. es un medio un quinto un décimo negativo e integro. ¿Cuál es la integral de 1 entre x? Bueno, un medio sale logaritmo de x. ¿Cómo se integra esta? Por u u es 2x menos 1 de u es 2 de x. Ah, entonces esto va a ser sale en un quinto sale en un medio este un medio y me queda la integral de u entre u menos un décimo aquí vamos a usar otra variable w porque ya usé la u x más 2 de w es de x. Ah, entonces esto no cambia nada. Un décimo integral de u sobre u sobre u ok. Aquí, perdón, esto no es un igual, es un más un medio de logaritmo de x más un décimo logaritmo de 2x menos menos un décimo logaritmo de w, ¿verdad? Quedamos x más 2 más constante y esto es integración por partes en el caso 1 en el video se explica el caso 2 el caso 3 y el caso 4 que solamente son extensiones de esta cosa pero la idea es exactamente la misma lo mismo y este es el método largo hay a veces a veces muy a veces una forma de hacerlo un poquito más rápido pero este es el método largo que implica una resolución de sistema de ecuaciones ahora en el examen yo no me voy a manchar y ponerles un sistema de ecuaciones de 5 así cosas estupidamente obscenas porque eso no es el chiste ustedes no vienen a resolver eso yo no estoy para juzgar esas cosas yo si les pongo un sistema de ecuaciones pónganle que sea uno de 4 imagínense pero con una ya resuelta como es esto ya está resuelto esto ya no es un sistema de ecuaciones de 3 este es un sistema de ecuaciones de 2 entonces pónganle que le ponga así ya manchadamente que se me escape una de 4 pero con una ya resuelta ok que honestamente creo que nunca se me ha ido una de 4 casi siempre son de 3 y con una ya resuelto así el punto no es que ustedes se compliquen la existencia en un sistema de ecuaciones difícil lo que me interesa es que sepan llegar a estas 3 ecuaciones eso es lo que me interesa y que lleguen bien si no llegaron bien entonces ahí ya tuvimos problema porque voy a quitar esta pantalla el trabajo complicado digamos es este ¿no? y se culmina en esta ecuación y en este sistema si se me equivocan en la resolución bueno pues ya tampoco me voy a poner así súper este no voy a molestar ni nada porque pues sé que uno sé que se presta errores yo me equivoco cuando lo resuelvo yo entiendo pero sí necesito que se concentren cuando lo resuelvan ahora ¿se entendió esto? Alan Axel ¿José? 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 bien vamos a regresar al problema que me pidió su compañero este problema está choncho porque es un caso caso 3 no sé ahorita vemos bueno en el caso 1 no les dije pero se llama así porque tiene en el denominador tiene factores es decir lo que está multiplicándose como este como este que son lineales es decir que la x está elevada a la 1 y que además no se repiten es decir que su exponente es a la 1 este si se dan cuenta tiene exponente diferente de 1 es caso 2 perdón caso 2 porque se repiten es decir el exponente no es a la 1 es a la 2 a la 3 a la algo pero no pasa nada ¿cómo se hace? pues igual tomamos la fracción y trabajamos con ella menos x menos raíz de 2 sobre qx va a ser igual a a entre x más 1 más b entre x menos 7 y aquí viene lo interesante y cómo se hace el caso 2 es un caso 2 se llama factores lineales repetidos que es que van a volver a poner el x menos 7 ahora con el exponente 2 si esto hubiera sido 5 digamos pues tendrán que haber puesto dx menos 7 al cubo más e x menos 7 a la cuarta más f x menos 7 a la quinta lo repiten tantas veces como esté repetido en el denominador pero no estaba a la 5 ¿verdad? está al cuadrado entonces tú no vas ni tú ni tú y te quedas hasta ahí ¿sale? así funciona el caso 2 ya ¿qué sigue? pues lo que acabamos de hacer lo multiplicamos por qx y pues ya pues eso realmente nada más vamos a proceder entonces me queda menos x menos raíz de 2 porque este con este se cancelan ¿verdad? luego me queda a entre puede ser que aquí vamos a poner la qx mentalmente y abajo ¿qué me va a quedar? pues x menos 7 al cuadrado ¿no? más b aquí ponemos ahora la qx ¿qué me queda? x más 1 x menos 7 porque uno de estos se va con uno de estos pero me queda el otro porque está al cuadrado y el otro está la 1 imaginen esta está la 1 y luego ahora otra se pone aquí el qx ahora si se va todo con todo y nada más me queda el x más 1 ok bueno ahora ahora pero eso dice su prof estuvo mal déjenme lo vuelvo a hacer perdónenme lo que puse en el denominador iba en el numerador disculpen ustedes era a perdónen se me fue el avión era a x menos 7 al cuadrado más b x más 1 x menos 7 más c x más 1 perdón ahí se me confundieron las cámaras entonces hay que desarrollar el binomio pues se desarrolla como un binomio x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo menos 14x más 49 más desarrollar este b x cuadrada menos 7x más x menos 7 más x más e les pido que ustedes vayanme checando a ver si no la estoy entregando sigo desarrollando a x cuadrada menos 14 menos a 14x 14x más 49 a más b x cuadrada menos 7b no es cierto menos 6 b x menos 7b más x más e creo que está bien menos x menos raíz de 2 entonces agrupamos x cuadrada x cuadrada y ya entonces esto es igual a x cuadrada por a más b luego agrupamos las x x x x más x por menos 14a menos 6b más c y luego los términos independientes 49a menos 7b más e más 49a menos 7b más e y del lado izquierdo no olvidemos que tenemos menos x menos raíz de 2 y nos hacemos la pregunta ¿cuál es el coeficiente de x cuadrada del lado izquierdo? a ver pregunta para confundir bueno no es para confundir es para ver si para ver qué que piensen x cuadrada está del lado izquierdo hola 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 carayolas 1 2 3 x cuadrada lado izquierdo esta no está y si está ¿cómo es que está? ¿cómo ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? no está de lado efectivamente no aparece ¿cómo la podríamos poner sin que afectara? si sin que nuestra ecuación se viera afectada matemáticamente hablando ¿cómo la podríamos incorporar del lado izquierdo? ¿cómo así de qué de qué forma la pondrían ustedes para que si esté ¿cómo? ¿cómo? como un cero exacto vamos a ponerla como cero x cuadrada ¿están de acuerdo que se vale? o no se vale su silencio dice que sí se vale claro que se vale el coeficiente de cero x cuadrada o de cero x cúbica o de lo que quieran es cero porque pues no está entonces yo puedo decir que cero es igual al coeficiente de x cuadrada del lado derecho que es a más b ¿cuál es el coeficiente de ahora si de x del lado izquierdo menos uno menos uno es igual es igual menos catorce a menos seis b más c y cuál es el término independiente del lado izquierdo es el que no tiene x sería raíz de 2 raíz de 2 y del lado derecho lo que no tenga x ni x cuadrada ni x al cubo ni x a la nada excepto x a la cero ¿verdad? del lado derecho ¿cuál es? 49 a menos 7 b más c ¿qué le falta a esa ecuación para estar correcta? el signo negativo en la raíz cuadrada de 2 exacto entonces otra vez tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas porque lo que vamos a acabar nosotros integrando va a ser esto es lo que vamos a acabar integrando ya no la original vamos a integrar esa cosa de ahí ¿ok? tenemos que encontrar a b y c entonces vamos a tener una integral de todo esto de x vamos a contar los valores de a b y c ¿ok? y cuando tengamos esos valores vamos a poder nosotros integrar otra vez esto es un logaritmo esto es un logaritmo esta no es un logaritmo ya no tengo esa de x menos 7 al cuadrado se integra de otra forma se integra déjenme me acuerdo se integra por u porque la u es x menos 7 ¿no? y la derivada de x menos 7 es pues de x ¿no? entonces esa se integra por u esa no se integra por logaritmo esta se integra por u por u y ya al final les va a quedar la integral de 1 entre u cuadrada y eso es u a la menos 1 ya saben como la integral de esto pues es esto es u a la menos 2 y se integra como u a la menos 1 sobre menos 1 y así es como sale ok en la respuesta lo que pasa es que vienen 6 términos porque realmente son 3 pero separan los coeficientes que es en en dos partes si el coeficiente la respuesta es 1 menos raíz de 2 entre 64 pero en vez de ponerlo como un solo coeficiente lo ponen como coeficientes separados y por eso les queda dos términos en lugar de 1 y lo mismo hacen con el siguiente término el de logaritmo de x más 7 de x menos 7 el el valor de b es raíz de 2 menos 1 sobre 64 y lo separa la respuesta y así sucesivamente les quedan 6 términos en lugar de 3 porque los valores de a y b no son números así exactos y bonitos como más o menos salen en los otros está más feroz pero se hace igual que todos alguna duda el secreto está en resolver el sistema de ecuaciones y ahí pues hay que tener cuidado ahí se ve la raíz de 2 o repilante que es la que nos va pues a generar que la respuesta no sea tan hermosa como estamos acostumbrados a números enteros pero no pasa nada no pasa nada bueno ¿tienen alguna otra duda particular o quisieran que siguiera explicando el tema de identidades que empecé a explicar ayer en el pizarrón en el salón ¿cómo ven? sí está bien bueno entonces el tema que vimos ayer en el salón fue identidades trigonométricas nuevamente integración ¿verdad? por entidades trigonométricas y vimos dos ejemplos esos dos ejemplos tenían que ver con integrales de cosenos y senos bueno vamos a ver un ejemplo ahora que es el de seno cuadrado x de x esta integral es un formulazo la fórmula es o la identidad más bien es un formulazo es que el seno cuadrado de x es un medio de uno menos coseno de dos x cuando ustedes se enfrenten a un seno cuadrado lo único que les queda hacer es utilizar la identidad esta identidad que pues les recomiendo que se la aprendan entonces sale el un medio y les queda uno menos coseno de dos x de x y bueno la integral de uno es x y les queda la integral de les va a quedar menos integral de coseno de dos x de x ¿cómo es esta integral? se preguntarán bueno pues hagámosla la integral de coseno es seno ¿verdad? pero por debido a la a la u que es esta de aquí a sustitución esto se tiene que dividir todo entre dos pueden si quieren si quieren reescribirlo así y esa sería digamos la respuesta de la integral del seno cuadrado de x repito es saber si esa identidad trigonométrica que le suelen llamar la identidad de los ángulos dobles hay una para seno hay una para coseno esta es la del seno ¿ok? esta está facilona pero hay una que se pone más aquí interesante voy a cambiar de hecho de pantalla para que la vean para que vean cómo se puede digamos complicar cuando el seno que aparece solamente solo aparece el seno o solamente aparece el coseno y son pares ese es cuando se ponen así como dificilones vamos a integrar el seno cuarto o sea seno de x pero seno cuarto y esta o esta es buena la vamos a interpretar como si fuera seno cuadrado de x al cuadrado como la que acabamos de hacer entonces dices ah bueno yo me acuerdo que es un medio de uno menos coseno de dos x pero todo está al cuadrado ¿sale? entonces ¿qué es lo que procede? pues hacer el binomio al cuadrado ¿no? integral de un medio al cuadrado es un cuarto luego el binomio es uno menos dos coseno de dos x más coseno cuadrado de dos x perdón aquí me faltó el de x disculpen aquí también aquí también ya está corregido entonces el b al cuadrado la identidad ¿verdad? en un cuarto sale me queda integral de uno menos coseno perdón dos coseno de dos x más coseno al cuadrado de dos x de x de x esta es directa esta la acabo de hacer como es que tiene un dos saco el dos y ya el dos de coeficiente ah pero y esta ¿cómo hago la integral de coseno cuadrado de dos x esa no me la han dicho esa no sé hacerla esa no sé cómo se hace entonces para eso necesitamos conocer la identidad de coseno cuadrado de x que es un medio de uno más coseno de dos x ya tenemos la de seno se las acabo de escribir hace un ratito ¿no? que seno cuadrado de x es un medio de uno menos la de coseno cuadrado es uno más son idénticas solo cambia ese signo que acabo de remarcar este de aquí entonces ah bueno entonces vamos integrando un cuarto x menos dos integral de coseno de dos x es seno de dos x sobre dos más la integral de vamos a ver cómo se utiliza la identidad quiero que tengan mucha precaución miren voy a utilizar esta identidad para sustituir eso que está ahí dice que es un medio de uno más coseno y ya pero lo interesante es que voy a poner aquí fíjense que la identidad está hecha para que el ángulo sea x pero aquí el ángulo dice dos x por lo tanto que creen que debería ir aquí imagínense que en lugar de x es una carita feliz entonces aquí dice que el coseno cuadrado de carita feliz bueno es otra cosa que dos caritas felices ¿no? pero aquí lo que yo quiero sustituir ya son coseno cuadrado de dos caritas felices ¿qué debo poner acá según la identidad? a ver ¿quién me ayuda? ¿quién me echa la mano ahí? y les doy un tip la fórmula se llama bueno la cientía se llama identidades de ángulos dobles ¿alguien? se le pondría al cuadrado no porque es doble pero más o menos tienes la idea a ver piénsale piénsale bien a ver échale 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 piénsale piénsale mande mija ya casi acabo mi clase espérame los de la composta buenas tardes ¿nadie? como aquí les dice que sea dos aquí también les dice que sea dos pues dos por dos cuatro x o sea más ángulo doble si aquí hubiera sido coseno de tres x digamos entonces aquí abajo hubiera sido seis x ese error es súper común la fórmula de ángulo doble literalmente duplica al ángulo y aquí lo dice mire coseno cuadrado de lo que sea es igual a un medio uno más coseno de dos lo que sea entonces aquí ese lo que sea era dos x entonces aquí lo que va es el doble de lo que sea que eran dos x dos por dos cuatro x y resulta que ya puedo integrar ya puedo terminar porque me va a quedar un cuarto de x menos un cuarto de seno de dos x más saco el un medio que con el un cuarto me queda un octavo de paréntesis este paréntesis x más integral de coseno es seno cuatro x sobre cuatro y termino un cuarto de x menos un cuarto de seno de dos x más todavía no termino ya veis que hay términos semejantes más uno entre treinta y dos seno de cuatro x y un cuarto más un octavo son dos octavos tres octavos de x menos un cuarto de seno de dos x más un treinta y dosavo de seno de cuatro x más constante y eso que ven ahí así de este larguirucho es la respuesta de esa integral ok entonces las fórmulas dime dime claro dime el que está el que está al lado de literal el borde es uno seno de cuatro x seno cuatro x sí ahorita lo vuelvo a escribir no te preocupes más uno entre treinta y dos que es ocho por cuatro seno de cuatro x que es este de aquí verdad entonces cuando ustedes encuentran a senos o cosenos pares así solitos es cuando 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 ambos son pares seno coseno pueden aparecer los dos seno y coseno pero los dos pares entonces es cuando se pone fea la cosa no fea pero se pone más entretenida vamos a decirle así en el en el video viene la receta de qué hacer en los tres casos que ya vimos en el caso los casos que vimos en clase y en este caso de seno y bueno de seno par que lo mismo pasa para coseno par es la mismísima lógica entonces revísenlo viene la receta y vienen más ejemplos para que los puedan este practicar y obviamente vayan a su tarea siete que es en donde vienen este tipo de ejercicios la tarea siete son digo son quince problemas algo así son quince son quince problemas entonces váyanlos haciendo no todos son tan directos pero váyanlos practicando por favor y seguro saldrán dudas y las podemos resolver ya hace lunes o en la sesión del martes ok y bueno hoy tengo que terminar a esta hora la clase me tengo que retirar tengo que ir a la unidad pero nos vemos el día lunes por favor en nuestro salón de clases ok y cualquier duda que tengan ya saben mándenmela por chat ya sea el global de todo nuestro salón o por chat privado para que el lunes este pues podamos este revisarla o el martes en asesoría como como lo vean ustedes aportando les doy muchas gracias por haber participado el día de hoy y les deseo un excelente resto de semana les mando un fuerte abrazo que estén muy bien hasta luego hasta luego